Ya ves no estoy acabada A pesar de todo aún estoy viva Y no te salió como me decías Que si me dejabas yo me moriría Ya ves no soy esa tonta Ni soy esa niña que tanto sufría Porque aquí me tienes y aquí no adivinas Ya no me hace falta, disfruto la vida Te miro a los ojos Y no siento nada Ese amor de locos Fue historia pasada Hoy puedo decirte Que ya tengo a otro Te olvidé del todo Prueba superada Te miro a los ojos Y no siento nada Ese amor de locos Fue historia pasada Hoy puedo decirte Que ya tengo a otro Te olvidé del todo Prueba superada Maldita Velázquez La rancherita del pueblo Ya ves no estoy acabada A pesar de todo A pesar de todo aún estoy viva Y no te salió como me decías Que si me dejabas yo me moriría Ya ves no soy esa tonta No soy esa niña que tanto sufría Porque aquí me tienes y aquí no adivinas Ya no me hace falta, disfruto la vida Te miro a los ojos Y no siento nada Ese amor de locos Fue historia pasada Hoy puedo decirte Que ya tengo a otro Te olvidé del todo Prueba superada Te miro a los ojos Y no siento nada Ese amor de locos Fue historia pasada Hoy puedo decirte Que ya tengo a otro Te olvidé del todo Prueba superada